Hola, yo soy Víctor Hugo Hernández y a ustedes les gustaría conocer antes que nadie los últimos temas sobre tecnología, sobre ciencia, sobre innovación, pues no se deben de perder el Wired Summit 2024 y justo para eso nos acompaña el día de hoy Urbano Hidalgo, quien es el director editorial de Wired en español. Antes que nada, pues Urbano, muchas gracias por estar con nosotros. No, al revés, muchas gracias por darme la oportunidad de conversar un rato contigo y que nuestros lectores y nuestra audiencia tengan un rato de información sobre qué cosas estamos planeando. Por supuesto y justo para comenzar sobre este tema, yo creo que es un medio muy posicionado, es un medio muy conocido, pero también siempre hay nuevos lectores que no conocen como todo lo que están haciendo ustedes. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito de Wired en español, cuánto tiempo lleva y cómo se realiza un poco? Pues mira, Wired en español nos gusta definirlo como el espacio donde podemos conversar entre las personas que crean y que trabajan con la tecnología y todos aquellos apasionados por todo este nuevo universo que cada vez es más cercano, aunque cada vez es más cercano y más personal, de la ciencia, de la tecnología, de los grandes descubrimientos tecnológicos, de la inteligencia artificial, del medio ambiente. Y nos gusta sobre todo hacerlo a través del conocimiento de esas personas. Es decir, pensamos que no son las máquinas, las interesantes, las máquinas al final son tips, matemática. Lo que realmente nos interesa es conocer a todas esas personas que están haciendo esta revolución tecnológica a la que estamos asistiendo y que son los creadores y que afortunadamente además en México y en América Latina, y de ahí surgió la idea de lanzar Wired en español, tenemos un enorme grupo de personas, de científicos, de científicas, de géneros, de géneras, trabajando en proyectos muy interesantes, además proyectos muy aterrizados en nuestra región que son y que pueden llegar a ser modelos para implementarse en otros lugares. Pensamos siempre que la tecnología nos viene, nos llega de otros sitios, pero estamos convencidos y lo contamos diariamente que aquí se están haciendo cosas, proyectos muy interesantes, con gente muy capacitada, tenemos unas escuelas increíbles, tenemos unos centros de investigación increíbles y cada vez se miran más las experiencias de México y América Latina en el mundo porque son un referente desde luego a nivel mundial. Entonces teníamos como las dos cosas, teníamos un grupo de gente que sabíamos que estaba muy interesada en estos temas, por otro lado una enorme cantidad de información que se estaba generando a nivel local, por supuesto también nos hacemos eco de la información que se genera a nivel global, pero vivimos en un mundo globalizado y cualquier cosa que dice Elon Musk creo que pues afecta a cualquier zona y resuena en cualquier zona del planeta. Entonces era una muy buena combinación para, hace dos años ya, decidir que lanzábamos el título en español con esa misión, la misión de ser la voz, que da voz a las personas que construyen la tecnología y explicar a nuestros lectores cuál es el impacto real que puede tener en sus vidas personales, en sus vidas profesionales, en sus vidas comunitarias, incluso hasta en sus sistemas políticos. La tecnología al final afecta casi, te diría, que todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestra salud, hasta cosas muy cotidianas. Te levantas, enciendes el celular, checas las noticias, manejas en tu auto, probablemente estés utilizando si vives una ciudad como la Ciudad de México Waze para intentar sortear el tráfico que a veces es un poco complicado, te puedes hacer un chequeo, necesitas unos resultados. La medicina creo que es uno de los espacios donde más está cambiando y más rápida está evolucionando la tecnología, gracias a la inteligencia artificial, nos va a dar muchísimas cosas de las que hablar. Y nos gusta ser muy optimistas, en momentos de cambio normalmente se generan procesos de incertidumbre donde todos estamos un poco como, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces nosotros que somos muy optimistas, pensamos que todo lo que está llegando, todo lo que se está implantando y todo lo que va a llegar, que va a ser increíble. O sea, hay proyectos ya de ciencia ficción casi. Pues al final queremos que la gente los conozca, les pierda el miedo, los utilice, los use y se convierta en una conversación pues muy cotidiana. Si tú y yo nos hubiéramos sentado a tomar una cerveza hace cinco años, seguramente pues en nuestras conversaciones no estarían los temas que están hoy. Hoy estaríamos hablando del cambio climático, estaríamos hablando de inteligencia artificial. Tendremos una cierta preocupación por cómo puede cambiar nuestro nuestro trabajo en el futuro, pero ya es algo que está aquí, ¿no? Entonces, con Wire Summit, que lo tenemos ya a la vuelta a la esquina, la semana que viene, el día 18, queremos hacer una especie como de paro, ¿no? De parada y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué momento estamos viviendo? Vamos a preguntarles a los mejores expertos y a las mejores expertas, ¿qué momento estamos viviendo? Y sobre todo, ¿qué viene? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que el futuro nos depara? Y el futuro con las cosas que nos depara son cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Sí, justo como dices, Wire Summit 2024, pues es un evento, es la tercera ocasión en la que se lleva a cabo. Nosotros igual, bueno, el economista ha estado ahí presente desde la primera ocasión y pues siempre, como dices, terminamos sorprendidos pues de la velocidad en la que está avanzando la tecnología y pues también las ideas que ahí se comparten. Siempre salimos como inspirados, ¿no? De todos los ponentes que ahí participan. No, digo, que esa es la idea. La idea es reunir a los mejores y que ellos nos expliquen de manera tranquila eso será que es lo que va a llevar. O sea, es casi, es muy antiguo en el fondo, ¿no? Esa idea está un poco griega, de reunir en un foro a unos expertos, nos sentamos, les escuchamos, creamos comunidad, que es una cosa muy importante. Yo creo que crear comunidad y crear ecosistema en torno a la tecnología, en torno a la ciencia, en torno a todos estos descubrimientos, lo que puede favorecer es, en primer lugar, un mayor conocimiento para la población en general, una mayor educación y democratización de la ciencia, porque a veces sí es verdad que durante mucho tiempo hemos comunicado a la ciencia, a la tecnología, de una forma, a mi juicio, errónea, con palabras muy complejas, con conceptos muy abstractos, no para todo el mundo, ¿no? Y ahora que cualquiera con un celular tiene accesibilidad desde cualquier punto de conexión wifi a todo lo que ocurra en el mundo, Wired es el lugar, es el espacio sosegado, tranquilo, en el que, bueno, puedes preguntar y te vamos a contestar, y te vamos a contar lo que hay de cierto y lo que no hay de cierto, lo que nos espera y lo que puede llevar. Y yo creo que al final eso es interesante, es educativo, y puede favorecer mucho el desarrollo social, económico, de las personas de este continente que hablan español. Sí, justo como dices, es inspirador también. Y, pues, bueno, justo sobre esta temática, digamos, de cuestionar un poquito, tiene la temática de innovación inteligente, podrás platicar un poquito de qué va esto. Sí, pues mira, al final, la innovación no es algo que se esté produciendo solo en esta etapa, podríamos rastrear, podríamos mirar la vida hacia atrás, porque tú y yo no conocíamos internet o un celular, es decir, la tecnología siempre busca crecer, la tecnología siempre busca más tecnologías, se desarrolla siempre con más tecnología. Hay momentos clave en los que se acelera, por muchas razones, pues, cuando pudimos tener nuestro primer correo electrónico, pues la comunicación global se aceleró, y en este momento, pues, tenemos las nuevas herramientas de inteligencia artificial, que llevan mucho tiempo, o sea, no es algo nuevo, es algo de ahora. Pero la popularización, sobre todo, de los language models, y de las inteligencias artificiales, autogenerativas, pues eso es lo que ha provocado un enorme interés, por otro lado, un enorme negocio, que eso también es interesante para mucha gente, y también muchas ventanas nuevas hacia un futuro en el que las cosas van a cambiar. Spoiler, como dice una niña mía muy conocida, y que la quiero mucho, en Oferia Pastrana, spoiler, el futuro va a cambiar. O sea, ¿quieres que no? Va a cambiar. Entonces, busquemos la manera de que esos cambios sean cambios positivos, sean cambios que sean éticos, sean cambios que nos ayuden. No solo a eficientar nuestros trabajos, no solo de una manera profesional, pero también de una manera personal. Pensemos en la infinidad de nuevas ventanas que se abren y oportunidades para las generaciones más jóvenes para trabajos que antes no existían. O sea, cosas que de repente son nuevas. Y bueno, pues el otro día estaba leyendo sobre, por ejemplo, pues todo el proceso de formación de todos esos jóvenes que se están formando para ser detectives y expertos en regulación en el caso de los crímenes de las criptomonedas. A mí eso me parece casi el argumento de una película. Es decir, que alguien sea experto en combatir el crimen en el cripto, pues me parece increíble. Vamos a tener que hacer un esfuerzo, un sobresfuerzo, todos, empresas, individuos, instituciones, particulares, para intentar que esas herramientas sean democráticas que le llegan a todo el mundo y a cada uno le llegan, además a que más le pueda interesar. Pero imagínate la ventaja que le puedes suponer a personas que están en territorios muy alejados, que antes que tienen las comunicaciones más difíciles, a la hora de tener una mejor educación, con la educación en línea. Las nuevas posibilidades que tiene la telemedicina y la telesalud. Van a cambiar tantas cosas que yo lo que quiero es vivir muchos años bien, con cierta salud, con bastante salud, para poder ver lo que nos depara el futuro. Y mucho de lo que nos depara el futuro nos lo van a contar todos estos expertos y expertas que vamos a tener en el Wired Summit el miércoles 18 de septiembre en el World Trade Center. Y ahí vamos a estar esperando a todos vuestros oyentes para formar parte de esa comunidad que ya no es una comunidad cerrada, ya no es una comunidad de expertos, ya no es una comunidad como el que se sane green, solo unas cuantas personas conocen esto, ya es, forma parte de nuestra vida. Cada vez que tengas un celular nuevo con inteligencia artificial, tu vida cambió, para siempre. Sí, justo como dices, bueno, yo lo redondaría más bien, es como un evento para personas curiosas, para personas que siempre están buscando nuevos conocimientos, que quieren conocer las tendencias que están ocurriendo hoy en día y que van a impactar años siguientes. Es algo que cambia de un año para el otro y por eso es muy importante que no se pierdan este evento. Igual si nos puedes decir qué ponentes ya tienen confirmados ustedes, sobre qué temas van. Pues mirad, la verdad es que este año tengo que darle las gracias a un montón de gente súper interesante que nos está acompañando. Tenemos con nosotros, por ejemplo, a Néstor Maslech, que viene de la Universidad de Stanford y él es quien edita el índice anual de inteligencia artificial en el que se marcan las tendencias que van a ocurrir al año siguiente o en los años siguientes sobre inteligencia artificial. Una personalidad muy interesante de una de las universidades de más prestigio del mundo. Vamos a hablar también mucho sobre, por ejemplo, sobre economía y sobre fintech. Y vamos a tener, por un lado, fondos de inversión importantísimos como Ignia, como Endeavor, como 500 Global que nos van a estar explicando hacia dónde ellos ven que puede ser una buena idea invertir en proyectos de jóvenes que están empezando su proyecto tecnológico. Y eso es muy importante porque eso al final genera una cadena de valor inmensa. Tenemos con nosotros también a los responsables de marcas tan importantes como Dell Technologies, Oracle, Takeda, tenemos también a Wiseline, tenemos a NVIDIA, que es una caramelo de empresa en este momento, tenemos a Meta con todos sus responsables. Entonces, vamos a hablar también de proyectos donde la inteligencia artificial va a permitir cambiar muchos conceptos. Vamos a hablar, por ejemplo, con Itzur Girón sobre que es Matria, este proyecto 100% mexicano de inteligencia artificial creado a través de gemelos digitales que nos van a ayudar a conocernos a nosotros mismos, cómo somos, cómo nos comportamos, cómo nos movemos, cómo lo compramos, cómo actuamos en la vida diaria. Y eso va a permitir establecer planificaciones mucho más coherentes, políticas públicas mucho más amables para el ciudadano. Vamos a hablar de ética y de regulación, por supuesto, porque es importante. Y a mí no me gusta mucho hablar de regulación, me gusta más hablar de comportamientos éticos a la hora de manejar ciertas herramientas. Vamos a hablar de la salud del futuro, cómo va a ser esa salud que cada vez va a ser más robotizada, más individualizada, más compleja y sobre todo más para cada una de las personas. Y es algo súper importante. Y vamos a tener con nosotros a uno de los científicos y divulgadores más importantes del mundo, que es Michio Kaku, que lo conocéis. Una personalidad en sí misma, uno de los grandes investigadores de la teoría de cuerdas, pero que es también una persona a la que le consideramos un futurista y que nos va a contar qué es lo que podemos llegar a hacer en un futuro si lo hacemos bien, cómo va a cambiar la computación cuántica, eso para qué nos va a servir. Y nuestro cerebro es la máquina más compleja del universo, no hay otra. Pero la computación cuántica está cada vez acercándose más a cómo nuestro cerebro funciona y hacer conocer mucho mejor todo eso. Nos va a hablar sobre la posibilidad de viajes interplanetarios y nos va a hablar sobre qué es lo que está ocurriendo en las investigaciones de alta ciencia, que a veces son muy complejas, pero cómo nos terminan afectando. Hacemos una idea, no pensamos en el GPS como una cosa desde que se lo pusimos en marcha, pero el GPS viene de unas investigaciones muy concretas de física, muy complejas y al final hemos dado un uso práctico. Eso es una conversación también interesante, cuánto invertimos en investigación y cuánto eso realmente revierte en las personas. Y es muchísimo más de lo que creemos, muchísimo más. Todas las investigaciones que se están haciendo en los aceleradores de partículas han servido, por ejemplo, para planear nuevas máquinas para combatir el cáncer. Incluso eran los robots, que es algo que suena también un poco a ciencia ficción y que ya es hoy una realidad. Los implantes cerebrales ya son hoy una realidad. Probablemente dentro de 20 o 30 años, pues todos llevamos un implante en cualquier lugar del cuerpo y a lo mejor toda nuestra realidad experimentada sean wearables, que nos vayan a estar diciendo cómo está tu salud, cómo está tu movimiento, cómo está tu espacio físico. Y todo eso a lo mejor se va a estar alojando en un espacio. Vamos a tener a lo mejor la oportunidad de vivir en un mundo muy... Yo soy un defensor brutal del código abierto. Creo que el código abierto debería estar abierto para todo el mundo. Y imagínate la posibilidad de que todos nuestros carros de ciudades tan complejas de movimiento como Ciudad de México o Bogotá pudieran estar interconectados y entonces entre ellos mismos pudieran hablar y darle la solución al usuario más sencilla para dirigirse hacia el punto donde quieren llegar. Eso nos haría la vida personal mucho más fácil. El que valen dos horas en llegar a un trayecto, a lo mejor te daría por media, ¿no? Y eso, pues al final trae más tiempo personal. Vamos a tener muchas máquinas haciendo mucho trabajo que ahora hacen personas, pero vamos a tener muchísimas personas haciendo trabajos para que esas máquinas funcionen de manera correcta y hagan su labor. Vamos a tener la capacidad de formar a jóvenes en cosas muy nuevas. Tenemos que darle un empujoncito ahí duro a la academia para que se mueva rápido, para que podamos tener esa generación, nuestra generación además de gente joven, muy formada que tenemos en este país, en este continente, y que tengan oportunidades laborales para hacer cosas maravillosas, imagínate, ¿no? Trabajar con satélites artificiales. Y hay cosas que ya no se programan, ya prácticamente eso te lo hace la inteligencia artificial, pero tú tienes que estar encima y tienes que controlar que eso está bien. Entonces, se van a abrir ventanas apasionantes, desde luego. Hay que perderle el miedo, por supuesto. Hay que hacer mucho esfuerzo, eso sí es verdad. O sea, ya no vamos a poder estar sentados en una esquinita con nuestra computadora haciendo la misma cosa durante años. Vamos a tener que estar actualizándonos completamente. Hay una labor muy importante por parte de las empresas, pero también por parte de los trabajadores y los usuarios. Estamos actualizando todo el tiempo, estar conociendo todo el tiempo las herramientas. Pero bueno, yo creo que si lo hacemos bien, podemos cambiar muchas cosas. Entonces, el cambio climático, por ejemplo, que ya es irreversible, pues hay mucha ciencia, hay mucha tecnología implicada en poner soluciones al daño que hemos hecho. Hemos hecho mucho daño al medio ambiente, ya es un fenómeno irreversible. Pero estamos a tiempo. Estaba con Silvia Ehrle hace unos meses en Nueva York y decía, ya no es el momento de pensar que esto puede pasar, sino que es el momento de pensar que esto ya ha pasado y que nos tenemos que poner a trabajar en eso. Y ahora ya hay muchísimos proyectos, en México muchísimos, muy buenos, muy interesantes, de recuperación de los corales, de recuperación de las aguas. Es decir, hay cientos de cosas que afectan la vida diaria de muchas personas que con la ciencia y la tecnología podemos ayudar a que se resuelvan. Y de todo eso vamos a hablar. Sí, definitivamente, como dices, y bueno, pues también es una de las cosas que más me gusta de este evento, pues es justo como que tiene un poco algo para todos, ¿no? No solo son temas de ciencia, de innovación, de tecnología, pues son temas de creatividad, son temas, pues de a veces tecnologías que uno ni siquiera piensa que resuelven una problemática que ya existe. Siempre es como ir un paso adelante de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y creo que es muy buena plataforma, pues justo para conocer todo lo que está sucediendo, ¿no? Exacto. Porque finalmente pensamos una entidad global, ¿no? Sí, y además no nos podemos quedar atrás, o sea, no podemos quedarnos atrás. Somos, en este país somos el principal exportador de tecnología a Estados Unidos, por delante de China. Eso es algo, pero tecnologías además muy avanzadas, ¿eh? Tecnologías de área espacial, tecnologías muy complejas. Y a veces no presumimos de eso. También es que tenemos muchos problemas que resolver. Y muchos de esos problemas que tenemos que resolver, desde luego la tecnología y la ciencia, nos pueden ayudar, ¿no? Ponernos en marcha. Bueno, y justo ahora sí que para no quedarnos atrás tampoco, pues ¿dónde podemos adquirir los boletos para World Summit? Y pues también un poco los accesos, ¿cómo funciona? Pues mira, es muy sencillo. En nuestra página web hay un link directo hacia la página de compra de los boletos. En nuestras redes también hay, podéis mirar también, hay links para el acceso a los boletos. Hay algunas promociones ahora de último minuto que están muy bien, están muy interesantes. Con lo cual, si están pendientes de nuestras redes, arroba, guaya en español, encontrar nuestras redes, que he ido en Instagram, Twitter, en LinkedIn, ahí van a encontrar la posibilidad más de encontrar unas ofertas muy interesantes. Y yo animo a todo el mundo a que participe y a que se vaya ese día. Me encantaría, por lo menos, ¿no? Es como nuestra idea, que ese día salgan por la puerta con más preguntas que respuestas. Porque nos dará la oportunidad de seguir trabajando en guaya en español para contestar a todas esas preguntas, para informar a todos nuestros lectores, por supuesto, a toda nuestra audiencia, y para que cada vez conversemos de una manera más adecuada. Y sobre todo, para que convivamos con todo esto que ya está aquí, ya diaguamos, no hay manera. Sí, justo como dices, pues, para que se conozca toda la comunidad, y pues siempre es un evento que realmente no tiene desperdicio. Es un evento que, pues, disfrutas desde que se abran las puertas hasta la última ponencia. Acude mucha gente y, pues, todos tenemos diferentes inquietudes, diferentes maneras de abordar estos tipos, bueno, estos temas más bien, de tecnología. Pero, pues, siempre, te digo, personalmente, pues, creo que es muy inspirador, pues, salir, y como dices, sobre todo con este enfoque positivo, ¿no?, de la tecnología y de lo que podemos hacer con ella. Desde luego, creo que hay de todo para todo el mundo. Creo que todo el mundo puede encontrar algo interesante. Creo que son, ya no me acuerdo, pero creo que son 34 conferencias. Es un día completo, un día intenso. Pero es que estamos de la mano de los mejores. Nos acompañan los mejores. Entonces, ¿qué mejor oportunidad? Bueno, pues, para que los mejores nos cuenten realmente hacia dónde vamos, ¿no? Y cómo trabajar para ir hacia un lugar mejor. La idea es impactarle de manera positiva con la tecnología a la vida de las personas. Que nadie se quede atrás en el camino. Pues, muchas gracias, Urbano. No sé si hay algún otro mensaje que te gustaría transmitir. Pues, mira, el mensaje que me gustaría transmitir es que se le pierda el miedo a lo que viene de nuevo. Todo lo que viene de nuevo siempre genera una cierta incertidumbre. Y, al revés, lo que vemos es pensar que nos va a ayudar, como te digo, a impactar de manera positiva en la vida de las personas. Yo creo que si logramos cambiar la realidad de alguien que está en un lugar remoto con una difícil accesibilidad, pues, a recursos naturales, a recursos educativos, a recursos públicos, a recursos médicos. Si a esa persona o a ese grupo de personas, mediante las tecnologías, les podemos cambiar la vida, creo que todos habremos hecho la labor que debemos hacer. Por supuesto, cada uno desde nuestra esfera, pues, siempre podemos actualizarnos y conocer más sobre cómo está impactando la tecnología en nuestra área, en nuestro sector. Exacto. Pues, muchas gracias, Urbano. Y, pues, también gracias al auditorio de El Economista. Pues, no se pierdan World Summit 2024 y, pues, sigan siendo curiosos sobre estos temas, sobre ciencias, sobre tecnología, sobre innovación. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con cinco estrellas en tu aplicación móvil de Spotify. Gracias.